Luka, la tabla. Y ahora Andrea, Luka, acercaros por aquí, esquina, esquina, con los dedos por debajo. Ahí, perfecto. Y ahora os voy a pedir que haga el case, y voy a poner la mía mano en la bosta de esta. Es ahí. ¡Luka! ¡Lo matamos! Importante, acerca de Luka, no movemos las manos. Atención. Uno, dos. No movemos las manos, miramos al público y sonreímos, porque es el momento de la foto. Gracias. Señores y señores, una última cosa antes del superfinale. Mi nombre es Francisco Vita, soy español y soy el artista de la strada. Gracias, mime. Otra cosa. Como sabéis, este es mi segundo año en Estarazano. Y estoy muy contento de estar aquí. Pero por favor, quiero que el más fuerte de los aplausos, hoy sea, para la gente que hace posible, que artistas de strada como yo estemos aquí, y que el público como vosotros disfrute del espectáculo. Por favor, fuerte, fuertísimo aplauso para la compañía del carro. Gracias, mire. Pero también os tengo que decir otra cosa. Como artista de strada, la compañía del carro paga por mi vuelo, paga por mi hotel y paga por la mía comida. Pero por el espectáculo, os toca hoy pagar a vosotros. Al final del espectáculo, estar ahí con el mío capezo. Y lo último, pensar esto. En el 2011, si vais al cine, la entrada os cuesta 7 o 8 euros. Yo creo que una buena donación por mi espectáculo son 5 euros. Yo creo que si estás aquí con tu familia, 10 euros no es mucho, son 2,50 por persona. Pero si para alguien 5 es mucho, 4, 3, 2, está bien. Pero si para alguien aquí hoy, 2 euros es mucho, eso significa que esa persona necesita el dinero más que yo. Y de corazón yo la invito, porque lo más bonito del carro de strada es que es para todo el mundo. Para el que tiene y para el que no. Muchas gracias y buen servicio. Andrea, Luca, todo el mundo, Zutiremundi, va a contar conmigo. 1, 2, 3, a la de 3, Luca, Andrea, sasa. Para Luca, Andrea, te necesito aquí hasta el final, justo detrás mía. Luca, cuando la bomba explote, necesito que volváis corriendo y sujetamos la tabla de nuevo. Capisci, Luca? Luca, no confío en Andrea. Vamos allá. Tutiremundi conmigo, 1, 2 y 3. Vamos allá. Tutiremundi y... 1, 2, 3, a la de 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 3. Contamos. Señores, señores, me podéis dar el primer super aplauso de la tarde. Vamos. Fuerte aplauso. Señorina, enciende la bomba. Señorina, enciende la bomba hoy, ¿vale? Esto es culpa mía por elegirla a ella. Tenemos que mantener el botón pulsado. Señorina, acércate. No te pongas nerviosa. No es una bomba de verdad, ¿vale? Por favor, fuerte, fuertísimo aplauso para la ranaza. Y vamos allá. Tutiremundi conmigo. Más fuerte. Más rápida. Más fuerte. Suena la batación,OUGHgemando in calidad. Una. Uno. Un segundo. Un segundo. Quanto nos ayuda. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!